Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Presentamos la devoción matutina para damas en la voz de Cirley Delgadillo desde Colombia para todo el mundo de habla hispana. Bienvenidos y bienvenidos a la matutina ante todo ser cristiana y su autora Mónica Díaz. Sin duda hoy encontraremos una linda meditación la cual nos ayudará en nuestra vida espiritual. Martin Luther King en una ocasión dijo, aunque supiera que el fin del mundo llegaría mañana, plantaría un árbol la noche anterior. El título de la meditación, velar es hacer lo que Dios me ha pedido. El versículo nos dice, trabajen de buena gana como para el Señor y no como para nadie en este mundo, conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Colosenses 3, 23 y 24 Imagínate que te quedara una semana de vida. ¿Cómo vivirías tus últimos días para asegurarte de estar listo para el regreso de Cristo? Dietrich Bonfer, el valiente pastor y teólogo alemán que formó parte de la resistencia contra el nazismo, fue encarcelado por ayudar a muchos judíos a escapar a Suiza. A pesar de haber pasado una temporada en prisión, él continuaba exhortando a su filigreses a resistir el fascismo y unos cristianos le preguntaron, ¿por qué se expone a este peligro? Jesús está a punto de volver y usted sigue sufriendo sin necesidad. Bonfer respondió, si Jesús regresa mañana, mañana descansaré de mi trabajo, pero hoy tengo cosas que hacer, debo continuar luchando mientras pueda. De esa manera velaba Bonfer. Seguir realizando su labor era su manera de esperar hasta el final. Hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer, así es como se vela hasta el regreso de Jesús. Por eso el apóstol Pablo nos aconseja, trabajen de buena gana como para el Señor, y no como para nadie en este mundo, consciéntese que el Señor los recompensará con la herencia. Ya ves, se trata de seguir sirviendo a quien sirves, de seguir conociendo a quien conoces, hasta que algún día te diga, hiciste bien, sierva buena y fiel. En lo poco has sido fiel. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui por acero y me recogiste, estuve desnudo y me vestiste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y fuiste a verme. Por eso, exactamente por eso, te hallará lista cuando vuelva a buscarte. Dios nos ha llamado a cuidar bien de su creación, respetémosla hasta el último momento de nuestra vida, nos ha llamado a defender al que es injustamente acusado, y a proteger a quien sufre abuso, hagámoslo hasta el fin. Nos ha llamado a ser una luz en el mundo, brillemos con nuestra conducta hasta el último aliento. Nos ha llamado a ser su instrumento de paz, bondad y amor en un mundo que agoniza. Por tanto, continuemos luchando mientras podamos. Ya llegará el día en que podamos descansar. Siempre debemos estar listos y seguir trabajando en la obra de nuestro Señor hasta que podamos. Y de esta manera vamos a obtener la recompensa. Llega saludos de cumpleaños, hoy 14 de enero, para Olinda Collazos de Rurin, de parte de sus hijas, quienes agradecen a Dios porque permite cumplir un año más de vida a su mamita. Que Dios la siga cuidando y protegiendo. A ti, querida amiga, querido amigo, te invito a que me acompañes el día de mañana. Bendiciones. Fue la devoción matutina para damas, el alimento espiritual que necesitamos cada día para crecer en Cristo Jesús. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!